La entrega de becas Benito Juárez Contribuyendo el gobierno federal en apoyar la educación, a través de la coordinación de bienestar de servidores de la nación Continúan con la entrega de becas Benito Juárez a alumnos de nivel superior Pablo Ramírez Morales, coordinador de bienestar, dio a conocer cumpliendo con la encomienda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador A instrucción de los delegados federal de bienestar en Tamaulipas y distrital, en transcurso de esta semana iniciaron la entrega en las oficinas ubicadas en salón del sindicato Zagarpa Esto al llegar una remesa de 2.700 órdenes de pago, para igual número de estudiantes becarios de nivel superior del municipio La beca es de 1.600 pesos bimestral a cada estudiante beneficiario incorporado, que calificó para recibir el estímulo educativo Sin embargo, en las oficinas de bienestar, continúan incorporando a más jóvenes de nivel superior al programa Aquellos alumnos que no salieron en los listados de becas, se van a seguir ingresando al programa, a fin de que también reciban el beneficio Para concluir, al igual en los módulos de atención sigue la incorporación a los diferentes programas de bienestar implementados por el gobierno de México Becas AMLO para primaria 2019 son de 800 al mes Las becas para el bienestar Benito Juárez sustituyen a los apoyos de Prospera 2019 El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Prospera 2019 prevé la entrega de 6.7 millones de apoyos a niños que estudien en nivel básico, es decir en preescolar, primaria o secundaria Las becas para el bienestar de las familias para primaria son para alumnos que estudian en escuelas públicas El gobierno federal ha informado que las becas para primaria AMLO 2019 serán de 800 pesos mensuales, los cuales se pagarán bimestralmente, es decir, 1.600 pesos Las becas sustituyen a los apoyos de Prospera 2019 y se entregarán inicialmente a los beneficiarios de dicho programa a través de la tarjeta en la que se realizaba el depósito Se prevé que en próximas semanas se puedan abrir las convocatorias para estas becas de primaria Si tienes alguna duda de las becas AMLO de primaria, puedes llamar al 01-800-500-5050 o al 54-82-0700 También puedes darle me gusta a esta página de Facebook y enviar un mensaje directo a los administradores 100 días AMLO, López Obrador promete 9 millones de becas mensuales Durante su informe por los 100 días de gobierno, AMLO dijo que esto representará una inversión de 60.000 millones El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal entregará 9 millones de becas mensuales a alumnos de todos los niveles escolares Durante su informe por los 100 días de gobierno, AMLO dijo que esto representará una inversión de 60.000 millones de pesos Lo cual calificó como una inversión que nunca se había hecho en la historia de México López Obrador dijo que como parte de los 100 días también se están regularizando los programas de estancias infantiles Y se indicen beneficio de niñas y niños de madres trabajadoras y de niños de preescolar Explicó que los apoyos sociales, entre ellos las becas AMLO, se entregarán de manera directa, a través del Censo para el Bienestar Primero se identifica a las personas que recibirán la ayuda Posteriormente se le entrega a cada persona beneficiada una tarjeta bancaria y así obtiene lo que por derecho y justicia le corresponde Detalló AMLO Becas AMLO se pagarán a 6.7 millones madres de familia Estos apoyos forman parte del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez Las becas AMLO para primaria, secundaria y preescolar serán otorgadas a 6.7 millones de madres de familia Con hijos de 0 a 15 años de edad El monto que se pagará con estas becas será de 800 pesos mensuales Los cuales se depositarán de manera bimestral Estos apoyos forman parte del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez Con el cual se sustituirá a Prospera 2019 Con becas del Bienestar, conocidas como Becas AMLO El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador Apoyará a que los estudiantes continúen con su preparación En las redes sociales oficiales de las becas Benito Juárez se ha informado Un número telefónico y un correo donde los interesados pueden dirigirse Hasta el momento no hay fecha oficial para la publicación de la convocatoria para las becas Del bienestar Aunque se espera que en este mes de marzo se informe más al respecto Te compartimos este video que explica los detalles más destacados de las becas AMLO 2019 Historias de éxito sobre las becas AMLO 2019 Jóvenes construyendo el futuro busca vincular a quienes no estudian ni trabajan con centros Javier, Janet y Edgar son tres de los 65.000 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro El cual es operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social STYPS Este programa, conocido como las becas AMLO de Capacitación Busca vincular a los jóvenes que no estudian ni trabajan, despectivamente llamados ninis, con centros de trabajo, a fin de consigan experiencia laboral Janet es una joven de 21 años que no ha concluido sus estudios de secundaria Tiene dos hijos y no ha podido conseguir un empleo bien remunerado debido a su escasa preparación académica Cuando, me embaracé de mi hijo, que hoy tiene 7 años, interrumpí mis estudios y ya no pude continuar, era muy difícil Desde entonces me dediqué a trabajar para él, y cuando nació mi hija me puse a trabajar más para ellos, narró la joven a El Universal Una amiga le comentó sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que investigó sobre el programa y se registró Actualmente se encuentra en capacitación en una guardería donde realiza tareas administrativas Me siento muy bien, estoy aprendiendo mucho, mi tutora tiene mucha paciencia para enseñarme Ya se utilizar diferentes programas como Word, Excel y PDF Janet quiere terminar su capacitación, concluir su secundaria y cursar la preparatoria abierta Para después estudiar la licenciatura en administración Debido a un error en su certificado de secundaria Edgar no pudo ingresar a una vocacional del IPN, donde había sido aceptado Después de concluir la preparatoria empezó a trabajar en áreas administrativas, aunque su deseo es estudiar química Actualmente se encuentra en capacitación en una empresa de recursos humanos Me gusta mucho, los compañeros son muy amables y todos me ayudan cuando tengo dudas Mi tutor me orienta bastante Una vez que concluya su beca de jóvenes construyendo el futuro, Edgar quiere continuar sus estudios de química Javier tiene 24 años y su sueño es convertirse en ingeniero mecánico La principal dificultad que ha tenido para conseguir empleo es su falta de estudios y la genesia que padece Un padecimiento que consiste en que los dedos de su mano izquierda no se desarrollaron Debido a problemas económicos, Javier abandonó la secundaria y comenzó a trabajar En enero realizó su registro a jóvenes construyendo el futuro y actualmente realiza su capacitación en una empresa que se encuentra cerca de su casa Mi tutor es muy bueno, me orienta y me motiva La beca es un apoyo para los gastos de mi casa, relató el Universal La beca SEMLO de capacitación consiste en la entrega mensual de 3.600 pesos por hasta un año Benefician a todos los jóvenes que se inscriban, que no estudien ni trabajen ni tengan de 18 a 29 años Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.